Que es la que mi nombre es Julio y esta va a ser problema guiando situaciones con las que yo me siento todos los días mientras que estoy guiando y nada, que va a querer que usted Ay dios mio vieja muévete vieja se jodió la vieja esa pues dale pasa tu ah no me dijiste gracias te jodiste vamos a dejar pasar te jodiste yo tengo un coco para ti mira David no me reconociste te jodiste Edou mira pues yo no se yo voy a ir perlo para delivery a mi de verdad que yo no me gusta ay me cago a mi te jodiste ay si yo lo que se sabe de esto es a diablo Julio tu sabes que hacer sabes que hacer no es su licencia ok que pase buen dia nada espero que les haya gustado el video este si les gusto le pueden dar like le pueden dar favorite no se se pueden suscribir a mi canal ahí arriba dame like en facebook palo en twitter todo eso y nada hasta el proximo video bye bye bye